Otra situación que preocupa en la capital del país y son las precarias condiciones en las que permanecen en el centro de Bogotá más de 100 indígenas en Vera. La mayor preocupación se centra en los niños. Mónica Basto, ¿por qué están ahí y qué está pasando con los niños? Mónica, ya cumplen hoy cuatro días en precarias condiciones, como usted muy bien lo dice. Lo que ellos cuentan es que están aquí en el Parque Tercer Milenio porque fueron desalocados del barrio San Bernardo por bandas dedicadas al microtráfico. Mire, le voy a mostrar el panorama a esta hora. Continúan niños, familias enteras de indígenas en Vera aquí a la espera de ayuda por parte de la administración distrital y del gobierno nacional. Así, a la intemperie, con muy pocas cobijas y tan solo con lo que tienen puesto, pasan la noche estos indígenas en Vera en el Parque Tercer Milenio en el centro de Bogotá. Con las mismas cobijas con las que se tapan del inclemente frío capitalino, arman carpas improvisadas mientras el sol aparece. Pidieron que nosotros, que quiere retornar hacia el territorio, para no aguantar más acá, aguantando osplillos y aguantando mucho hambre. El panorama y la situación de los niños en Vera es alarmante. Descalzos, sucios, con hambre y frío pasan el desplazamiento primero de sus territorios y ahora del barrio San Bernardo, de donde fueron sacados con sus familias por la delincuencia. La Organización Nacional Indígena de Colombia asegura que el retorno de los indígenas a sus lugares, programado para el 10 de diciembre, fue cancelado por supuestas inundaciones. El 30 de noviembre de 2018, la Procuraduría General de la Nación emite un comunicado en el que, por causa de alguna inundación, recomiendan verificar las condiciones del territorio para evitar cualquier riesgo. La Fundación El Manquete del Bronx, por varios días, ha llevado comida a estas familias. Desde los 12, 13 años y 14 años ya son madres. Entonces, una mamita de 20 años, 21 años, ya ha tenido cuatro hijos y por eso son más los niños que hay que los adultos. Por su parte, la UNIC hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para apoyar y definir la difícil situación de las familias en Vera, en Bogotá. Pues nosotros buscamos a tres secretarías distintas para que nos hablaran sobre la situación de los indígenas aquí en el centro de Bogotá. Hablamos con la Secretaría de Integración Social, que nos dijo que a ellos no les compete responder por la situación de los indígenas. Buscamos a la Secretaría de Gobierno y nos dijo que están a la espera de una respuesta de la unidad de víctimas para saber cuál es el paso a seguir. Y buscamos a la Secretaría de Salud, quien dijo que ha hecho varias visitas a la zona para verificar el estado de salud de cada uno de los integrantes de esta comunidad. Con esta información, desde el centro de Bogotá, me despido. Mónica Basto Guzmán, Noticias Caracol.